bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy vamos a hablar un poquito de benzema y su relación con cherk y un jugador que suena mucho para el ramadí he subido unas cuantas bueno cuántos vídeos esta semana de que al final el jugador tiene pinta de que se abrir este verano ya que le queda un año de contrato el lío lo quiere vender para sacar algo de dinero obviamente y el jugador pues ha dicho muchas veces que sueña jugar en el real madrid y el real madrid pues no se descarta este jugador también recomendado por ciudad pero ahora también han buscado otra recomendación esta vez de benzema sabemos que benzema tiene grandes contactos en el lyon al final también es un canterano como ha sido este jugador tiene bueno pues información y tal y le han preguntado un poco a ver de lo que él opina de lo que puede llegar a este este jugador y si puede tener alguna o merece alguna oportunidad en el real madrid parece ser que benzema le ha dicho oye que sí que es un jugador interesante así joven joven de 19 años barato este verano y tiene cualidades para mejorar el ataque del real madrid algo que el madrid busca porque es algo necesario viendo que en ataque estamos un poco flojos y que encima algunos jugadores se van a ir al final de temporada así que oye parece ser que benzema da el sí a este fichaje luego veremos si florentino se anima o no durante el verano y si tardan mucho pues puede venir otro equipo y lo puede fichar entonces a ver las prisas que pueda tener florentino con este jugador y veremos si acaba en el real madrid veremos que el video se va a tener un jugador de asiento que pueda tener un jugador no se puede tener un jugador